Ciro, ¿estás para romper el hielo? Estoy. Sos el único que hizo River con banda y River solista. Y te escuché decir alguna vez que no hay que dormirse para dejar de ser de estadio, que hay que siempre laburar. ¿Cómo después de una trayectoria larga se tiene esa tensión para no soltar? Y perdóname, te voy a agregar una que es especial, por lo menos para mí. Te loñé a los Rolling Stones y a Paul McCartney. ¿A los dos? A los dos. No, creo que no hay fórmulas, pero sí, y quizás se me ocurre, puede ser un poco la educación que recibí de chico, pero, y también el haber estudiado teatro, el haber estudiado teatro en un lugar que se llamaba El Baldío, ahí en Caseros, de Palomar y Caseros, y había una cosa siempre de, yo creo que el tipo de teatro a través de los profesores, porque una banda de rock no tiene profesores. En cambio en teatro vos tenés un profesor, un director, alguien que tiene años de vida y años en esa forma de arte, y que te transmite ciertos valores. Y hay un valor, yo creo, del teatro que es el del trabajo, que es ensayar, prepararse y además deberse al público. O sea, yo hice funciones con un amigo, hicimos una obra de teatro, se llamaba Zapato de Gamuz Azul, y domingos a las siete de la tarde, en invierno, o sea, me tomaba el tren en Palomar para ir al Rojas, y en el Rojas en un entrepiso había una salita, todo piso de madera, esas maderas largas, con sillas, habrían cincuenta sillas, y un día había dos personas, o sea, público dos personas. Y el director dijo, miren, cuando tú y yo, ustedes dos actores, somos tres, somos más que el público. Entonces dijo, cuando hay menos gente que actores, se acepta que se suspende la función. ¿Qué quieren hacer? Y yo, escucha, estamos acá, al pedo, vamos a hacerla. Bueno, y la hicimos, y después, años después, Pocho, manager de toda la vida, me decía, estábamos grabando Tercer Arco, en El Cielito, y yo le decía, tengo la sensación que se viene algo grosso, por cómo veníamos creciendo, y por cómo estaba quedando el disco. ¿Y cómo la ves? Le digo, y me dice, mira, a ustedes nunca les va a ir mal, porque ustedes, haya cinco mil personas, o hayan cincuenta, tocan igual, ponen igual todo, y creo que es ese concepto, ¿no? Que siempre hubo una cosa, los piojos habían tocado varias veces, una banda que había tocado varias veces, que estaba en formación, con unos pocos temas, y yo cuando entré, traje un poco la cosa esta de teatro, ¿no? paremos la pelota, pues se peleaban, vos querés ser líder, no, vos querés ser líder, muchachos, pare, ¿qué pasa? O sea, ya tenía la película del rock and roll muy metida en la cabeza, de medio pomelesca. Antes de triunfar. Pero antes de triunfar, no llevábamos cincuenta tipos, y dije, paremos un poco, ¿viste? Primero hay que salir, estar medianamente presentable, digamos, capaces de hacer un show, porque también estaba esa mística, de subida a dos vueltas, y a pesar de que todos tuvimos nuestros deslices, concientizarnos de que cuando uno va a hacer un show, la gente pagó una entrada, y esa entrada costó un esfuerzo, esa plata fue tiempo, fue trabajo, y fue una decisión pagarla para vos. Entonces vos tenés que darle, por lo menos lo que la gente espera, o sea, por lo menos una cantidad de temas, una cantidad de tiempo, de show y de energía. Y creo que eso es un poco lo que responde a tu pregunta. Uno hace, después la gente decide, pero el tema de haber podido hacer River con los piojos, haber llegado a River, y haber llegado a River solista, para mí tiene que ver con eso, y que la gente lo ve, y lo aprecia, ve que hay trabajo, ve que hay una apuesta, siempre hubo una apuesta en escena, una escenografía, una búsqueda, yo trato, en los shows, hago cuatro shows, seis shows, en el mismo lugar, y trato de variar la lista, no, varío la lista, lo más posible, trato de que el que va dos, tres shows, de esa seguidilla, vea distintos shows, distintos temas, y creo que finalmente, eso es lo que la gente, tiene en cuenta, más allá de que le guste la música, que capaz en otros casos, de repente, no pase, pero creo que eso, eso es lo que la gente, valora. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra, todo queda registrado, en la memoria. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que muchas bandas por ahí, cuando conocieron el éxito, tienen la masividad, se brunen en los laureles, porque dicen, está, la gente compró esto, somos esto, y hagamos el personaje mismo siempre, y quizás vos tuviste, bueno, esta cosa de triunfar con los piojos, después cuando fuiste solista, es, bueno, a ver cómo soy solo, y cómo me va, y te fue bárbaro, y sin embargo, después cuando te iba bárbaro, igual de solistas, seguías en esto, ¿no? LED, pantalla, producción, un lugar, el otro, como siempre, buscándole la vuelta, ¿no? Sí, creo que uno, uno tiene que hacer eso, por una cuestión de propuesta, y también, en lo personal, para mí mismo, viste, buscar, no, creo que a veces hay gente que dice, ¿por qué se separaron los piojos? también podría ser una pregunta, ¿cómo hicieron para estar 20 años juntos? O sea, más allá de todo, y lo bien que la pasamos, y todo lo bueno, éramos cinco, seis personas, que cada uno, viste, es un individuo, y eso es algo que muchas veces pasa en las bandas, que es creérsela, muy rápidamente, muy rápidamente, o personas también les pasa, hacen un tema, y, y, y entonces, este, digamos, es, luchar contra eso, yo creo, es importante, y es bueno tener, tener siempre, referencias, ¿no? Referencias, grosas, como para decir, no hay motivo para que me la crea, o sea, ¿qué hice? Mirá lo que hizo aquel. Igual está en tu esencia, cálculo, ¿no? Esto de no parar, y de estar en el detalle, y estar en todo. Sí, a veces, a veces, a veces, creo que ahora recién, empiezo a, a disfrutar un poco más, que antes, ¿no? A decir, bueno, me acuerdo cuando hicimos el primer River con los piojos, que, que, que estaba, yo estaba indignado, por, por la cantidad de cosas que salieron mal, o sea, fue increíble, la cantidad de cosas que salieron mal, técnica, y humanamente, y, y, cosas que a mí, a mí me pasaron, de, de, no entiendo. Cuéntame una que te dolió, a ver, que te dolió. No, no entiendo por qué, por ejemplo, salí con la camiseta de Crespo, alguien apareció en el camarín, me dio la, o sea, había un nerviosismo, que todos salían mal, y todos hacían cosas insólitas, me compré unas zapatillas, un día antes del show, y no las probé, salí corriendo en el, en el escenario, y casi sigo de largo, porque, o sea, no tenían base, eran como estas de, 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 de Fórmula 1, ¿viste? Una espuma de, de, de Ferrari, de Corredor, no sé, la base muy lisita, claro, y yo siempre hacía, con otras zapatillas, bárbaro, y salí, casi me mato, esa camiseta, que todo bien, con crepo, pero, pero, no sé, me la dieron, me la puse, y, y salimos, y el batero puso mal, el click, y contaba, y era un tema, era motumbo, y era terriblemente lento, y yo lo miraba, y le decía, no, no, le decía, sí, 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 y no, y bum, y tardaba, y estuvimos, tres minutos en River, con toda la gente ahí, sin saber qué hacer, con las luces, cambiamos, a último momento, al puestista, y el que se encargó, de la imagen, de la pantalla, que hicimos una pantalla gigante, nunca nos puso, le digo, le digo a mi vieja, le digo, qué te pareció, yo, bien, buenísimo, pero me hubiera gustado, verlos en la pantalla, en la pantalla, todo el tiempo hubo animaciones, que había hecho este flaco, ¿entendés? una cosa así, además de ego, era su momento, era su momento, todo el show, unas animaciones, de animalitos, y situaciones así, como lo que ahora es un, ¿cómo se llama? esto que va para adelante y para atrás, y bueno, un boomerang, todo el tiempo boomerangs, y cosas así, ocho mil, invitamos a un tipo que toque el bandoneón, en la mitad del show, y digo, che, Klausi, estaba en el camarín, en River, que son, trescientos metros, por lo menos, y el tipo caminaba, como una persona de 93 años, o sea, se había olvidado, el encargado, de traerlo al escenario, para ese momento, así, todo River, todo el tiempo así, todo remándola, pero para la gente, lo grosso, era ver a los piojos en River, eso te voy a decir, no ha cambiado nada, porque fue histórico, entonces fue histórico para todos, fue maravilloso, ahora como show, fue terrible, fue remarla, yo me di una inyección de corticoide, en la mitad del show, porque tenía, había sido la noche más calurosa, y había dormido con aire acondicionado, y estaba hecho mierda, no, no, muchas cosas, pero bueno, esa cosa me pasa, de terminar, o de ver, pará, pero y esto, uh, cierto, y capaz que todo lo demás está buenísimo, pero, he aprendido a superar un poco eso, al tipo que, que está delante de todo, y te mira así, están todos saltando, y cantando como locos, y hay uno que te mira, y decís, ¿para qué vino? porque si está en la tercera fila, digamos, parado, decís, este vino a chorear, es un punga, viste, que te mira, no sabe la letra, y salta, y si te está pungueando, por supuesto, no puede decir nada, viste, que estás haciendo, pero, pero el que está contra la, vaya, decís, ¿qué le pasa a este flaco, viste? Y te mira con, casi con cara de orto, de repente, pero bueno, son, son, son cosas a superar, viste, el problema es lo que laburan con vos, que, te dicen, tal y otro bárbaro, y vos decís, no, pero, sí, hay uno que me miró mal, ya me conocen, ya me conocen, y no soy, no soy, soy más de enojarme conmigo mismo, que con los demás, digamos, o sea, creo que además es algo que uno tiene que aprender, que si uno, si te equivocás, si estás puteando contra la persona que está con vos, diez años seguidos, a todo nivel, ¿no? Bueno, estás hace diez años puteando, algo tenés que hacer, es un problema tuyo, este, pero bueno, eh, creo que bueno, eso, eso, laburar, viste, qué sé yo, creo que, que hace que, en el sentido del show, por lo menos, eso es lo que lo, lo sostiene, digamos, la preocupación, y creo que a través de los años, un equipo de laburo, de gente, muy, muy capaz, y muy práctica, viste, y que sale, en las giras y todo, sale y resuelve, y todos los quilombos que hay, ahora que estuvimos en España, resolver con lo que hay, y darle para adelante, bueno, y gente, ya de confianza absoluta, a través de los años, eh, la gran mayoría, que venía desde la época de los piojos, y sigue ahora, y, bueno, eso es lo que hace, yo creo que, que la gente pueda ver un buen show. Eh, te vas a llevar de, de adelante para atrás, digamos, hoy estás en, en un lugar de tu carrera, y cuando uno ve todo el recorrido, o sea, son 30 años, digo, de, de un poco de todo lo que pasó, estás eligiendo plasmarlo, de alguna manera, en una obra, digo, con, con guerras, con, con amores, con la sinfónica que viene, con el disco de Duotos, que viene después, eh, hay también una, una cuestión de revisión tuya, ¿no? también de, también de, con un poco de tu historia, ¿no? Sí, pintó, apareció, eh, como idea, cuando arrancaba la pandemia, yo hace rato tenía ganas de hacer un disco acústico, Juan Návalos, eh, guitarrista, desde el principio de, de los persas, me tira la idea, y empieza a encargarse, de buscar, versionar los temas, yo le tiro líneas, me muestra cosas, a venir de vuelta, y, y empezamos a grabar, eh, fui a grabar, meter voces, con el permiso de Padre Separado, este, él estaba, ahí en, en Palermo, y me fui de Palomar, dejé a mi hijo, eh, a mitad de camino, y me, me, me mandaba con, las calles totalmente vacías, con patrulleros dando vuelta, esquivando a los patrulleros, y, y bueno, grabamos el disco, en ese silencio, porque hoy día, no sé, creo que en la calle Soler, hoy no se podría grabar, por el quilombo de autos, enfrente de una pizzería, y, y grabamos, eh, las voces ahí, él grabó muchas bases, este, y así nació Guerras, que es, un disco acústico, con reversiones, hicimos, hice un tema nuevo, y ahora, habíamos hecho, justo antes de la pandemia, un show con la Filarmónica de Mendoza, y yo no le tenía mucha fe al principio, era reticente, porque dio una Filarmónica, viste, haciendo tema de rock, y realmente me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió el trabajo de, de, este, de los chicos, que nunca me acuerdo del apellido, bueno, Joaquín, y Juan, eh, mendocinos, que hicieron un laburo bárbaro, de, de arreglos, y, ese fue el último show, antes de la pandemia, y quedó siempre, latente, la posibilidad de hacer un disco, y bueno, agregamos temas, nos pusimos en contacto, agregamos temas, y los chicos laburaron más, los arreglos, y los grabamos, se grabaron en burbujas, con, con separados, por un lado las cuerdas, otro, lo cual no es fácil, porque, el tempo de la orquesta, está dado por el director, que está escuchando un click, de repente, pero, viste, se acelera, se frena, y después tenés que, hacer que, que se encajen las cuerdas, con los brases, con la percusión, este, con las maderas, y metales, y coros, de repente, no es fácil, este, pero, está, la verdad que lo que, lo que vengo escuchando, está buenísimo, muy bueno, la verdad que, me, me sorprende, me, hay temas que, que parece, Hollywood, viste, arreglos, ando ganas, que digo, wow, y al principio, al principio decía, esto es medio, medio en el límite, viste, está muy jugado, y después me acordé, que ando ganas, cuando lo hicimos, teníamos una, una especie de duda, viste, que saliera, porque, no es rock, y, y teníamos un disco, nomás, con los piojos, y ando ganas, rompía un poco, viste, con eso, y decíamos, wow, tenía como antecedente, a veces, pero, pero decíamos, qué, qué va a pasar, viste, nos van a putear, y, no, la gente le encantó, entonces digo, bueno, abre tu mente, viste, o sea, ahora, suena esto, a Hollywood, una cosa, pero es, te transporta, el arreglo, y dije, vamos, vamos, este, está bueno, después, bueno, es un desafío cantarlo, también, pero bueno. ¿Y el otro con dueto, ya tenés ahí? No, todavía no lo encaramos, hay algunas ideas, de gente a quien proponerle, para, para cantar temas, pero, también, tiene un laburo, extra, que es, bueno, no hacer los temas, iguales, o sea, seguramente, regrabar los temas, porque no es cuestión de agarrar, la grabación original, y meter la voz, delimitado, habría que regrabar, entonces, también, supone un trabajo, de las versiones, de los temas, grabar las bases, todo eso. Te decía, te iba a llevar de adelante, para atrás, hoy, en un show, estás tocando, por ejemplo, Me mata limón, ¿no? Y quiero llevarte, al principio, cuando fumigaban con Mickey, que estaban en el cielito, y se le cruzaron al indio, siendo fumigadores, contó un poco de esa historia. Con Mickey y fumigamos, y se llamaba MC, la empresa, Método de Constancia, Método de Constancia, exacto, Mickey y Ciro, Método de Constancia, que no teníamos, ni método, ni constancia, pero, fumigamos, y yo, un día, que estábamos ahí, grabando, con los piojos, que teníamos las horas contadas, para, para meter todo, me acuerdo, que el último, que grabamos, fue, che, no está la armónica de pistolas, estaba en la banda, que entraba, ahí, porque ya se vencía, teníamos que entregar el estudio, no sé, a las dos de la tarde, estaban todos ahí, esperando, y eran a las dos, uy, la armónica de pistolas, bueno, para que la meto, y la metí así, como viste, cuando jugás al fútbol, y entrabas los más grandes, que te empezaban a copar la cancha, este, y que yo creo que somos, nosotros somos la generación, de los vapuleados, porque yo siempre me acuerdo, cuando era pendejo, jugábamos, en el campito, y entraban los más grandes, viste, te entraban, 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 y te dejaban hacer unos dos goles, y chau, tómensela, cuando yo crecí, venían los pendejos, o estaban los pendejos, mejor dicho, jugando, y entraban, eh, tómensela, córranse, claro, los pendejos, viste, como tratan a los padres, no sé si vos sos papá, claro, viste, los pendejos, o sea, vos tu viejo te impone, y ahora te impone tu hijo, somos los boludos, porque vos no querés hacer lo mismo, de la cadena, de la cadena pedido de los chicos, viste, este, y, no me acuerdo, ah, bueno, y estaba, estábamos grabando ahí, así, serían los últimos días, y, y le digo a, a Gauri, que era el dueño del Cielito, le digo, che, no necesitas fumigar acá, mezclando un tema, viste, capaz mezclando, ando ganas, podría ser, sí, me dice, sí, porque, vos decís, sí, digo, yo hago fumigación, bueno, vení, ¿cuánto me sale? Tanto, bueno, vení, dale, listo, vengo el martes, ya eran los últimos días, sí, sí, vení el martes, bueno, y voy, y estaba ahí fumigando, y sale, estaba en el jardín, y sale el indio, y dice, hola, ¿cómo te va, Ciro? Hola, se ve que alguien le había dicho, ¿no? Este, y él ya nos había votado, como mejor banda, nos conocía, Sky nos había tocado, con nosotros invitado, y me dice, ¿cómo estás? Y me pusimos a charlar, me impactó la pulcritud, y prolijidad de la estampa, tenía una camisa, manga corta, pero como muy bien planchada, y algo que no he logrado, yo todavía, pero muy impecable, almidonada, y una bermuda, evidentemente era, sería verano, y yo fumigando, este, unos náuticos, y muy, muy, muy impecable, y la mejor, me dijo, me gustaría, cuando esté el disco, mandame, mandame uno, y me dice, ¿querés venir a comer? Y estaban ahí, por comer unas pizzas, y la verdad que me dio, me parecía, como un intruso, viste, me arrepiento, qué sé yo, también me dijeron, una fiesta, una vuelta de los Rolling Stones, en un hotel, que hay famosa foto, de Ron Wood, con Maradona, y dije, no, qué bella, y bueno, y, dije, no, no, gracias, gracias, y bueno, y seguí, seguí, ahí, haciendo mi trabajo, este, pero no, muy buena onda, estaba con anteojos, las cejas espesas, me acuerdo, que me impresionaron, las cejas muy espesas, como los dibujos, que él hace, viste, que todos tienen cejas, y, pero, siempre, siempre, muy buena onda, la negra poli, también, tuvo buena onda, con consejos, en la carrera, yo alguna vez, la fui a consultar, la mejor, la encontrábamos, con Sky, en bares, nocturnos, este, y charlábamos, siempre teníamos charlas, buena onda. Ahí hay una anécdota, que también cruza el tiempo, que es, año 91, cuando van con los piojos, a Francia, creo que es, y ven Mano Negra, y, sí, no, Mano Negra, vimos acá, en Francia, compartimos un festival, ok, y, después, nada, la vuelta de la vida, terminan compartiendo, productora con Manu Chao, laburando juntos, y hay una anécdota, que me sorprendió, que tiene que ver con, un regalo, que le hacen con Pocho, a Manu Chao, que se volvió icónico, en algún punto, en la guitarrita, sí, no, se recopó, y a todos lados, con la guitarrita, a mí me, me pasó el dato, creo que un amigo, Leo Besares, un amigo del sur, que es músico, y, hace de todo, le decimos Leo Saberes, porque es un tipo, de los que más sabe, de muchas cosas, a una profundidad, sorprendente, y conoce Luthiers, de distintos instrumentos, así, y creo que él me pasó el dato, que Mocho también le compraba, un chileno, que vive en Córdoba, que ahora no me sale el nombre, y hace estas guitarritas, y, y le compramos, pensando que, además, era una cosa, que él tenía, ocho mil, porque vos escuchás, todas las grabaciones, del solista, y, y no, y ahí nos contó, que él, todos esos tiki, lo hace con una guitarra normal, tocando, las notas más agudas, así que esto, le venía bárbaro, porque, además, es una guitarra chiquita, o sea, se toca con los acordes igual, no es como el cuatro, que cambia las posiciones, y, bueno, sí, se convirtió en un acompañante, de él, permanente. O sea, su guitarra, la icónica que ves, es una que regalaste vos. Sí, sí, esa, sí, sí, la época de, recién hablabas, previo a la explosión, ¿no? De alguna manera, los dos discos, habían, hecho, Medellín, en sentido de, arpegios, lugares que iban copando, pero bueno, Tercer Arco, es como, en aquella época, eran los terceros discos de las bandas, eran las que, producían las explosiones, ¿no? Sí. ¿Qué foto te recuerda a ese momento, digamos? ¿Tercero Arco? El momento de la explosión de, 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 los piojos. No sé, creo que lo primero, son los dos obras, o sea, llegar y decir, vamos, un obras, y que sean dos, la cosa de, bueno, después el video, toda una historia para filmar el video, me viene eso, porque hicimos, tres obras, la segunda vez, a fin de año, y nos fuimos a, a filmar el video de verano de 92, que yo había propuesto, la idea era mía, que, que, que fuera un viaje en el tiempo, que estos tipos viajan en el tiempo, a través de un ritual, y aparecían en, en un show de los piojos, tipos, de las cavernas, y había tomado la imagen de 2001, Odisea del espacio, viste, que están esos monos, homínidos, y, y entonces yo agarro y digo, bueno, ¿podemos lograr eso? Algo así, sí, 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 me dicen los dos directores, y entonces vamos a San Luis, vamos a hacerlo en San Luis, que hay unas cuevas con, con manos, hicimos, terminamos de, de, de tocar en obra, llegamos a la piojera, que vivíamos cuatro, ahí en Ciudad Jardín, en la esquina, y, vamos, 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 pará, nos vamos a bañar, pará, recién llegamos, tranquilo, todo, todo venía así, medio raro, bueno, nos bañamos, nos subimos al micro, y nos vamos a San Luis, a las cuevas, que nunca nadie se dio cuenta, que esas son cuevas verdaderas, o sea, podría ser acá, con un croma, o con una pared pintada, y es lo mismo, y nos ponemos a hacer así, bueno, nos fuimos hasta San Luis, y llegamos a San Luis, y digo, bueno, ¿quién va a ser, quién es el, el que va a hacer todo el maquillaje, dónde está el, el equipo de maquillaje, las cosas, cómo, ¿sabes lo que había de maquillaje? Dos corchos, y un encendedor, ese era el maquillaje, yo no lo podía creer, y nos habíamos ido hasta allá, y, nada, nos cagamos de frío, nos envolvíamos con, con unas mantas que había, entre toma y toma, y, lo único bueno, yo creo que fue un momento, miré hacia el techo, y vi todas las estrellas, ¿viste? El cielo estrellado, digo, esto, adentro de una cueva, y ahí veo el techo de la cueva, y en un momento me acerco a un técnico, le digo, ¿viste esas cosas que vos decís, como cuando, estás estudiando en grupo, que no conoces, y decís, este es un boludo, y vas a uno, y hasta que un día le confesás a uno, che, ¿no te parece a mí? Y te dice, sí, ¿vos sabés que sí? Me acerco a uno así, con la duda, ¿viste? Y digo, che, vos sabés que hace un rato, miré para arriba, y el flaco me mira, ¿no? Y vi las estrellas, y dice, a mí me pasó lo mí, me dice el chabón, y estábamos, estábamos, estábamos en nuestro ritual, o, o realmente en una, una cueva mágica, ¿viste? Porque, este, fue un flash, fue tremendo, ¿viste cómo estás relajado, así, pum, y este flaco, lo había pasado lo mismo, bueno, nos fuimos hasta allá, hicimos todas esas tomas, del video, y después en Gaona, también, como que, y después en, recreando un show de los pios, que se yo, y bueno, salió el, el famoso video, del, más famoso tema, verano 92, así que las primeras imágenes, que me vienen, un poco es todo eso, con, con el crecimiento, ¿viste? Tremendo, sonar en todos lados, empezar a preocuparnos, porque, queríamos, queríamos mantener nuestra identidad, y de repente, que te pongan en cualquier lado, en programas de televisión, que arrancaban con verano 92, con, con, con el, el animador del programa, que se metía dentro del video, ¿viste? Porque eso no era un hit, era un mega hit, era un mega hit, cartas de cartas, no sé si pasa algo así hoy, con un tema, creo que, no, o sea, siendo de afuera, te ponen este despacito, una cosa, sonaba en todos lados, en todos los boliches, en todo tipo de boliche, en todos los programas de televisión, en la radio, y, y nosotros un poco, nos asustamos, porque, porque decíamos, la gente, va a sentir, que no somos más de ellos, ¿viste? va, 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 se va a cortar el lazo que tenemos, con nuestro público. Ahora, lo decías con Andoganas, y con esto, esa preocupación de correrse el camino del rock, pero también lo que tenías de Los Piojos, justamente, que fue, la de las primeras bandas, que logró meter Murga por un lado, distintos tipos de ritmos, ¿no? De fusionar el rock con muchas cosas. Sí, es que yo creo que, a ver, yo siempre fui, fan de Los Stones, y, y como que siempre fueron un referente, para mí, y siempre, busqué ser, una historia, digamos, tratar de hacer una historia similar, en un sentido, digamos, parecerme, sin ser, sin imitar. Claro. Entonces, si bien hay influencias, y hay cosas que son evidentes, pero, busqué, dije, me encanta el candombe, siempre me gustó, y tengo raíz negra, o sea, tengo antepasado negro, y tengo, no sé, un 40% de mi sangre es uruguaya, porque mi abuelo es uruguayo, por el lado de mi vieja también, los lerenas, vienen de Uruguay, y, y siempre me encantó, y, y por ese lado también viene alguna antepasada negra, y siempre me volvió loco, como a mi viejo lo volvía loco el jazz, y siempre escuché esa música, entonces, a la vez me cerraba, que los Stones hacían, ritmo and blues, o música negra norteamericana, y yo decía, hagamos música negra rioplatense, y entonces, empezamos a meter el candombe, empezamos a meter distintas variantes de música, capaz más argentinas, cosas de tango, y no quedarnos en el rock and roll más clásico, ¿no? Y creo que eso fue una cosa que nos identificó a los piojos, después, a pesar de que yo en un momento renegaba un poco, porque decíamos, no somos una banda de candombe, somos una banda de rock, y, y el 70% de nuestro show es rock, pero bueno, eso, eso creó una identidad, y una distinción, como decís, y, y ciertas bases que hoy, que podrían ser hoy medio reguetoneras, o cosas así, como hacíamos, como, como el balneario, como cosas así, que a la vez nunca, nunca quisimos poner las tintas ahí, viste, que sea eso, porque, porque vendía, o sea, no volvimos a usar la, la, ¿cómo se dice? a la chilinga, no quisimos hacer verano del 93, claro, este, pero bueno, creo que esa es la raíz, la música negra. Recién mencionabas, los Stoney, y lo fuerte que fue, en vos, desde aquel video bar, donde viste ese video por primera vez, y, y el recorrido hace, lo que contabas, que terminaste tocando con ellos, en un punto, ¿qué es lo que te llevas de ese encuentro? digo, si decís, esto lo corto y lo pongo en mi highlight de mi vida, es como, bueno, una, una es, que no sé, tendría que buscarlo, el audio, tenían algún audio que, este, Mick Jagger diciendo en un show, de los Stoney, muchas gracias, Zero, este, o sea, que Mick Jagger diga mi nombre, agradeciéndome, en un show, de los Stoney, es, eh, no sé si, si mucha gente puede entenderlo, o lo puede, lo puede, comparar con experiencias propias, de su vida, eh, para mí es, es algo que ni yo entiendo, o sea, es algo muy loco, como encontrarte con, con Paul McCartney, a charlar, aunque sea cinco minutos, y que él te diga, ¿cómo es el nombre de Tubana? Los Piojos, y, y se, y se rasca la cabeza, eh, dice, like the Beatles, eh, son cosas, fuertes, viste, extrañas, me acuerdo de pendejo, mirando el disco, que tenía todas las caritas de los Beatles, no sé si es with the Beatles, no, me parece que, please, please, me, no me acuerdo, que están todas las fotitos, y mirar, y ver cuál era el mismo, que este, este es el mismo de este, eh, todo eso, y de repente encontrarte con la persona, verlo a Jagger, en una fiesta caminando, eh, que me invitó mi hija también, en una vuelta al destino, loquísima, mi hija me hizo entrar, a una fiesta que estaba Jagger, y Ron Wood, pero, ya se había ido Wood, y, y, y siempre, y charlar con él, y siempre cuidando la cosa esa, de no, de no ser cargoso, viste, de no, no ser el fan, porque hay una cosa muy, muy tremenda, yo creo que es la del, la del cholulo, me pasa, viste, cuando vienen algunos músicos acá, qué sé yo, y hace algunas historias así, que ves algunos, que se portan de una manera, que te da vergüenza ajena, viste, igual ahí, me lo dijiste al pasar, pero mi hija, me hizo entrar a una fiesta con Mick Jagger, o sea, como que no cuadra la frase, como, no, ella estaba, deberías vos invitarla a ella, claro, por eso, por eso, no, y, y, amiga de Manu Viale, hicieron una fiesta, ahí, Jagger, para que se distienda un poco, este, y está, en la casa de, Gastaldi, y, y, y ella, con otras amigas actrices, estaban charlando con él, y ella me escribía, papá, me preguntó, como me llamo, y de que, donde mi nombre, y llegué a este, se está queriendo levantar a mi hija, y, y, y bueno, y me decía cosas así, y se ríe, estaba bailando con nosotros, ahora no sé qué me dijo, bla, bla, y en un momento me decía, tenés que venir, papá, yo, viste esa cosa, no, 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 no sé, y, bueno, pum, voy, y estaba todos los medios en la puerta, y digo, acá me frenan, y quedo escrachado, ahí, dibujado en la puerta, y ella me dice, yo te voy a entrar, ¿segura? sí, voy, y ella le dice, a la seguridad de Jager, le dice, ahora viene una persona muy famosa, que tiene que entrar muy rápido, entonces los tipos, les cambió el chip, cuando apareció, pum, abrieto, y, y pasé al lado de Gastalti, que me miraba, viste, viste quién lo invitó, viste quién es, y bueno, y entré ahí, y estábamos, este, en la fiesta, y andaba Jager caminando, hola, ahí cuando vio que aparecí yo, con las chicas, medio se agregó, fue a buscar otro cardumen, se fue, se fue, viste, estaba tirando el medio mundo, y, bueno, en un momento me acerqué a hablar, y le conté, que yo había tocado en el show anterior, con los piojos, y que yo estaba tocando de, ah, me dice, muy bueno, escucho a la gente, y después, esas cosas, viste, otro pibe que los conoce, les mostró un video, porque se pusieron a hablar del telonero, y decían que no, no, no pasa habitualmente, que el telonero ponga todo el estadio saltando, como, como lo poníamos nosotros, y, y, y les muestra un video, decía, wow, qué sé yo, me dice, ah, muy bueno, y me felicitó, cómo, cómo la estás pasando, bien, le digo, te llevo una armónica, me la firmás, sí, claro, qué sé yo, bueno, yo le dije, me dedico a esto, un poco, le digo por vos, gracias a vos, for you, le dije mal, y después, cuando nos sacamos la foto, el otro día, en el show, le dije, me dice, sí, sí, entendí, este, ¿cómo te pegó la muerte de Watts? A ver, es, son estas cosas de, de la vida, ¿no? O sea, tenía una edad, que la gente, suele morir, mucho antes, pero, son esas cosas, muertes, yo creo, emblemáticas, generacionales, ¿no? Que, que vos de repente decís, pero si yo tenía 15, y los veía ahí tocando, y eran, y salía el nuevo video de Motion to Rescue, en la tele, y eran todos pendejos, este, y hoy, muchos pibes, saben quiénes son, pero, hasta ahí, y, conocen muy poco, menos saben quién es Charlie Watts, y son, para mí, esas cosas, que, lo que marcan es el paso del tiempo, ¿no? Este, como muere un poquito de uno, ¿no? con él. Claro, sí, 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 y esa cosa, incomprensible, ¿no? Que uno, que uno dice, o Harrison, o Lennon, que, bueno, éramos más chicos, pero decís, no, Harrison no se puede morir, ¿cómo se va a morir Harrison? O sea, Lennon, ¿viste? Volvía que muera Jager, Maradona, este, son así, son, son, son golpes, del paso del tiempo. Ahí cuando hiciste la, en la pandemia, te sacaste un gusto de que entrevistaste un montón de gente, y también vi una, una cuestión ahí, que me pareció muy interesante, que vi repetitiva, muchas de las entrevistas, que vi muchas, esta cosa de, de tu gusto por las historias, ¿no? De que te gustan las historias, de que te gustan las anécdotas, y ahí digo, una icónica, el que no la vio, con Juanse, que es, es una máquina, y te quería invitar a vos, con respecto a eso, digo, a elegir dos o tres personas, y que cuentes alguna historia, que sé que tenés muchas, pero por ejemplo, te quería nombrar ahora bien, los 70 años de Charlie, y sé que hasta hicieron algo juntos, no sé, alguna inédota, alguna historia con él, en estos 70 años, que puedas aportar. Una, yo creo, de lo más gracioso, siempre es gracioso, porque es muy ocurrente, y además están las que, se pueden contar, y las que no. Bueno, una, le dije, hace poco que le dije, Charlie, vos pensaste una vez, si, si Mozart, viviera ahora, y escuchara, a James Brown, le digo, ¿qué haría? Algo mejor. y, no, una, bueno, la he contado, que fue muy graciosa, que fuimos, después de, Juan se estaba peleando con Charlie, entonces estaban tocando, en la fiesta de, de TXT, una revista de Castelo, y subí a tocar la armónica, era una zapada. Estaba Maradona, estaba. Sí, entonces suben, sube Charlie, creo, así, medio, no sé si de prepos, no sé cómo era, yo subo, y agarro el micrófono, y toco la armónica, entonces, Ruta 66, y entonces, la gente, cuando me ve, terminó el tema, y empieza a cantar, tan solo, y entonces nos bajamos, ya como que terminó, y cuando me bajo, Juan se me dice, subamos, subamos, vamos a ser tan solo, dale, bueno, bueno, y como que, ignorándolo, a Charlie, a propósito, y estaba Charlie ahí, que estaba muy arriba, y una chica, por ejemplo, dice, Charlie, sos un genio, vos no, y entonces, subimos al escenario, y empezamos, y me dice, ¿qué van a hacer? y le digo, tan solo, ¿qué es eso? le digo, es un tema mío, es solfa, y ¿cómo es? solfado, ah, Mr. Jones, me dice, y entonces arrancamos, y bueno, ya arrancamos, quizá, no sé, Alvin, el cantar, Mr. Jones, abrió la puerta, después no sé cómo lo editaron, habría que buscar el original, lo editaron de la revista, y sacaron un disco, y no está la voz de Charlie, no sé cómo hicieron, este, porque no se escucha ni bajito, no sé, y bueno, de ahí nos vamos por otro lugar, vamos al único, dale, entonces le digo, Charlie, yo te llevo, bueno, entonces vamos, y estaba Charlie, y un par de días, un par de chicas, se le acercan a él, estaban ahí, bueno, qué sé yo, y después se alejaban, ¿no? Entonces venían, me saludan a mí, se quedan charlando conmigo, buena onda, después viene otra, lo mismo, bla, 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 y miraba a Charlie, entonces levanto en un momento, se iba del otro lado de la mesa, y me dice, con dos dedos me acuerda, y vos quién sos, suburbano, ese fue el insulto, y después yo la agarraba, la abrazaba, estaba contra la barra, y vení Charlie, no te enojes, y estaba con unos pantalones blancos, que parecía a Asterix, Obelix, parecía después de, bueno, blancos y no sé si rojos, estos grises, no me acuerdo, pero siempre muy buena onda, y así, muy, muy ocurrente, un tipo genial, ¿no? Cuando terminás los piojos, tomás una decisión de, bueno, de hacer tu propio camino, ahí es como, es volver a empezar de cero, rebeldear títulos, es ver cómo te va a ir, y la verdad, digo, fuiste una máquina de hit con los piojos, y fuiste una máquina de hit con los persas, pero antes de ir a eso, quiero tomar el tema de los persas, porque hay uno o dos cosas que tienen que ver con la historia, con lo que te gusta de la historia, la historia de los persas, no sé, Alejandro Magno, por un lado, tu hijo, llamándose Alejandro, ahí también, ¿no? como tenés un gusto por la historia así, mundial, digamos, ¿no? Sí, me gusta mucho la historia, yo estudiaba, leía mucha historia, y una tía mía, que era una genia, que era profesora de historia, Marta, Marta Durante, ella me dijo, la mayoría de los profesores de historia, no pueden vivir de la historia, son abogados, entonces, viven de la abogacía, bueno, entonces, así fue yo que me anoté, en el ciclo básico, y empecé con la abogacía, hice el ciclo básico, y empecé, hice dos materias de abogacía, y me harté, me pareció, no me gustaba nada, no me gustaba la cosa de aprender de memoria, leyes, que había cosas que te exigían, me gustaba la teoría del derecho, la cosa filosófica, y había profesores a la vez, que eran tipos que veías que sabían mucho, y era maravilloso escucharlos, pero después era un embole, me parecía a mí, la materia que me tocaron, qué sé yo, y la cosa de, yo veía como de garquitas, de profesor, profesor, en el trajecito, y esa cosa, el doctor, doctor, esa cosa me resultó nefasta, también vi un poco la cosa de, de los partidos políticos, en los pasillos, que yo decía, esta gente cuando estudia, viste, ya desde ese momento, en que empiezan con la franja morada, la UCD, me acuerdo, y decía, estos pibes, ya desde este momento, empiezan a hacer una vida distinta, del ser humano normal, de la sociedad, porque ya, lo que quieren es juntar poder, entonces, en vez de, no sé cuándo rinden, no sé cómo rinden, porque están todo el día, en los pasillos, repartiendo volantes, y haciendo, chachar ahí, y, y bueno, así fue que dejé abogacía, y, y la historia siempre me gustó, y bueno, era una idea que, que cada tanto digo, voy a estudiar profesorado de historia, para ser profesor de historia, este, me gusta mucho la, la historia antigua, me gusta, la historia argentina, la segunda guerra, la primera guerra menos, la historia medieval también, pero leí, no leí tanto, pero la historia antigua, por ejemplo, con Alejandro Magno, me parece increíble, los griegos, los romanos, y, y los persas, yo pensaba que todo el mundo iba a entender, porque se llamaba los persas, por Ciro, nadie ni idea, o sea, claro, yo, cuando, me acuerdo en primaria, en secundaria, se pasa por arriba el tema, los asirios y los caldeos, los medos y los persas, y los persas, Ciro y Darío, y yo dije, bueno, todo el mundo, claro, yo lo registraba, porque era un nombre rarísimo, que hasta la maestra de primaria, me decía Ciro, pensando que era apellido, me empezó a decir Ciro, y entonces, todas eran, este, Elliot, Cambiazo, Fernández, Calcopietro, Ciro, y, y Faciuto, no, en la ciudad de Faciuto, este, bueno, y, y así fue como, un día, la mamá, en realidad de Ale, me dijo, yo estaba full con Alejandro, y me dice, ¿por qué no lo llamamos Alejandro? Le digo, pero te parece, es un nombre muy común, es largo, que yo, no, bueno, listo, Ale, que es loco, porque Alejandro, él se llama Alejandro Ciro, todo idea de la mamá, no creo que no le puse el nombre a ninguno de mis hijos, no me dejaron, Alejandro, era fana de Ciro, era un admirador de Ciro, a pesar de que este Alejandro, no es un gran admirador de Ciro, porque siempre me, me da palo, y no obstante, le di la posibilidad de cantar con Wos, en vivo, pero, no, le gustan los shows, pero cuando me tiene que tirar un palo, me mata. ¿Y cómo es esa? Digo, porque vos eras el pibe, que venía, digo, a cantar algo nuevo, por nuevas cosas, y de repente, ahora después tenés tu hijo, que te dice, bueno, a mí me gustan otras cosas, es otra la música, no sé si tiene esa conversación, como cualquier otro. Sí, estuvo ahora en el ópera, y le dije, cuando vamos a ver una película, digo, ¿cuántos sales le pones? Del 1 al 5, entonces le digo, bueno, ¿cuántos sales le pones al show? Me dice, al show 3, ¿a cómo la pasé? 4, porque fue un amigo, salió a cantar un tema, así, improvisadamente, ¿por qué tampoco? Entonces se lo mandé como cosa graciosa a mis hijas, y mis hijas, eh, papá, ¿ves por qué lo dejás que te diga así? Y entonces le empezaron a escribir, y él me dice, ¿por qué le dijiste a Katia? Ahora, ¿ves papá me está criticando? Le digo, no, no, bueno, está bien, no pasa nada, pero, entonces, Manu, Manuela, me dice, pero escuchame, tenés toda la parte acústica, lo de la bicicleta, entrás con la bicicleta, entonces le digo, Ale, escuchame, fíjate, está la parte de la bicicleta, ah, cierto, no me acordaba, bueno, 4, me tiró un 4, este, no, yo qué sé, es divertido, a mí, a ver, yo veo a los hijos como personas, y, a veces me da la sensación que hay ciertos padres que no los ven como personas, los ven como apéndices, este, con esta cosa, no sé, viste, del club de fútbol, de la música, y vos tenés que hacer esto, y a mí me gusta que al contrario, que escucharlos y ver que, por dónde van, Ale, a mí me sorprende, es muy, como muy analítico, él tenía, era muy chiquito, y anotaba las canciones que escuchaba en la radio, o en YouTube, o lo que fuera, o el hermano, anotaba el nombre y lo pegaba en un espejo, entonces tenías un espejo, un par de espejos, y la puerta, todo lleno de papelitos, con distintos colores, y toda una letra así, pero como a él le gustaba la música, iba, tiene mucho oído, mucho oído, y me explicaba, no, este tipo no tiene flow, me decía, ves, yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y este no tiene flow, en una época le gustaba a Duque, ves, Duque tiene flow, ves, este no, este, este, y, transpolado al rock, había cosas que, que coincidimos, viste, coincidimos, este, y bueno, esas cosas me parecen, me parecen buenísimas, Manu hace sus canciones, y no me pregunta nada, pero, ¿cómo ves ese, ese cambio, hubo un cambio, digamos, el rock sigue siendo el rock, y vos llenas una pal, y se hace un estilo, y hay otras bandas que están bien, pero también hubo como, un cambio, esto, que por ahí los chicos están escuchando, por ahí otras cosas, sí, ¿cómo ves ese, ese movimiento, digamos, porque sé que lo aceptás, porque digo, lo sumás a vos, digo, a mí me parece que es, es un, por momentos me parece sorprendente, el cambio, por momentos me parece, pero también me parece, necesario, y, 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 positivo, por momentos hay cosas, que no me parecen, conceptualmente, del todo positivas, o por lo menos sorprendentes, me parece sorprendente que, a ver, me parece que, bueno que es un sonido, distinto, o sea, basta de nena, la cerveza, o sea, si no, viste, llegó un punto, el rock and roll, ese, que, que, tuvo su, su, para mí, el tipo más creativo, y talentoso, Piti, de, de, Piti Álvarez, pero eso, todo el rock and roll, necesitaba un cambio, viste, y la gente lo encontró, por este nuevo sonido, estos graves, estos silencios, esta cosa, eh, hay cosas, que, que, me llaman la atención, a veces un poco, hay algunos de estos exponentes, que para mi gusto, exageran el tono caribeño, ¿no? En el rock vos tenés gente, que canta medio, con un tono medio inglés, que me parece, no, no, a mí no me va, pero, el rock, en español, viene de los 60, viste, de Morris, y Los Gatos, y Manal, entonces, tiene una larga tradición, de rock, casi como, como si fuera el tango, de cosa, música nacional, con letras que hablan, y algunos exponentes, del trap, así, me parece que a veces, se zarpan de, de, de influenciados, en lo, en lo conceptual, otros no, lo que me llama la atención, a veces, es que, esto es algo, a nivel mundial, el reggaetón, eh, el trap, es llamativo, me parece a mí, que, a principio del siglo XX, y un poco más, la música era el tango, por ejemplo, ¿no? y, Argentina, y explotaba en el mundo, y es una música, que requiere, de un estudio, de una práctica, de un conocimiento, que, como le contaba, Paul McCartney, se habían ido, en los 60, o los 50 y pico, hasta otro pueblo, en Inglaterra, para ver, cómo era el re, cómo era un acorde, a ver un acorde, que un tipo sabía, cómo era ese acorde, ponele el re séptima, a ver cómo era el re séptima, y el tipo les mostró, y volvieron felices, como si hubieran visto, viste, la luz, bueno, hoy día, que tenés, todo, en YouTube, y en Internet, todos los acordes, todo, seguro, todas las clases de violín, de, de bandoneón, de todos los instrumentos, de armonía, de, de una cantidad de cosas, la música, sea, tan, no quiero cuidar la palabra, pero, se haya, reducido algo tan sintético, como la voz, y una base, básicamente, ¿no? Hay, hay, distintos artistas, con distintas búsquedas, justamente, Wos, que estuvo acá, creo que, que es más musical, hay, hay muchos, capos, yo creo que, por un lado, es interesante, desde un nuevo sonido, una necesidad, una nueva generación, tiene que tener un sonido propio, y la nueva generación, rompe con lo anterior, me parece maravilloso, buenísimo, y, hay muchas propuestas, que me parecen muy interesantes, y que, es un comienzo, esto puede derivar, con lo anterior, en una mezcla, que quede algo maravilloso, lo que me llama la atención, diría como, conceptualmente, ¿viste? Que socialmente, todos, escuchamos más eso, de repente, o es lo que está, y no algo que podría ser, o sea, si vos agarrabas, en los años 30, 40, decías, va a haber una tecnología, que no vas a necesitar, este, ir a un profesor, porque podés, en tu casa, y qué sé yo, y que las, y podés ver las partituras, en tu casa, y podés hacer, decís, wow, en el siglo XXI, la música, va a ser una cosa, de una complejidad, casi insoportable, ¿no? Bueno, pasamos por Franz Zappa, qué sé yo, pero, digo, va a ser toda una cosa, más compleja, usted tuvo todo el rock progresivo, y sin embargo, estamos, en la película de Eminem, ¿viste? En un escenario, pum, ahí, eso me llama la atención. Te quiero llevar, a la etapa persa, también, hablamos de Ito, ¿no? Hiciste el River, Ferro, tocaste en la calle Florida, digo, un montón de cosas, que, que fuiste, buscándole ese propio color, y que, obviamente, lo encontró, con, también, temas que, que pegaron muy fuerte. ¿Cuál es tu lectura hoy, si tenés que analizar tu etapa más solista? ¿Qué encontraste, pensás en ese lugar? A ver, creo que ser solista tiene, tiene, la ventaja, de poder hacer todo lo que quieras, y la desventaja, de darte cuenta, qué es lo que podés hacer. Y no te está aquí en echarle la culpa. Claro, Exactamente, internamente, voy a decir, ah, si yo, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo, si este no hiciera tal cosa, cuando estás solista, es, es como, viste, cuando uno, uno dice, tenés todo, todo, ok, podés hacer todo, y tener todo, podés comprarte todo, es una cagada, es una cagada, o sea, a mí me gusta muchas veces, en los restaurantes, el menú, decime el menú, no, no, no quiero estar, esto, que el otro, que cómo viene, de gira digo, a ver, tal y cual cosa, y tal y cual cosa, pero trato de, 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 de cosas sencillas, viste, no, no, eh, siempre fui un poco de laburar, como director técnico, de, de agarrar, cosas, de compartir, vos te fijás, si hay autorías, de muchos temas, de Silvio y los Persas, que son compartidas, en lo musical, y es este, a ver eso, a ver, repetí eso, a ver aquello, no, para, no, que es como un sentido, que me parece que se tiene, o no se tiene, porque hay músicos, muy buenos, que pueden estar, tocando 200, leeks, buenísimos, y nunca, reconocen, cuál es el que está mejor, o cuál está bueno, cuál tiene una onda, hay virtuosos, hay muchos, pero, encontrar, unir, o decir eso, a ver, vamos a meterle tal cosa, y vamos a meter este, otro estilo, esta cosa que es de otro estilo, metámosla acá, eh, todo eso, eh, como solista, lo podés, profundizar más, podés tener más caprichos, con lo que, quiero hacerlo así, y que este tema dure siete minutos, y, yo no decir que sí, sí, lo van a hacer, la banda lo va a hacer, pero digo, vos te encontrás con, eh, bueno, qué podías hacer, eh, y yo creo que ahí entra un poco también la necesidad de organizarse, que es algo que, que tengo pendiente, ¿no? Todavía. Tengo pendiente organizarme, o sea, salvo los horarios de ensayo y todo eso, a nivel compositivo, no, nunca tuve una rutina. O sea, la constancia la tuviste, el método nunca llegó. El método, exactamente, buena, muy buena observación. Carezco de método, eh, y, y mismo para componer, viste, arranco un tema y no, si bien sé que tiene que tener una estrofa, en lo probable, en lo posible que tenga una estrofa y un estribillo y una intro, puede tener un puente, o una tercera parte, pero, pero no me es fácil, no, no tengo una fórmula, eh, y bueno, diría que, como solistas está más solo, también, vas construyendo una relación, vas construyendo una amistad, pero generalmente arrancás con gente que no conoces, mientras que en una banda, desde el principio, a veces hay gente que conoces, a veces no, como en el caso de los piojos, este, este, yo no, no, no conocía, pero, yo tengo la suerte de que, de que la gente que trabajaba con los piojos, trabaja conmigo, entonces, ese vínculo se mantuvo, y hay una contención distinta, que, que arrancar de la nada, viste, este, qué sé yo, no sé, son, son, son búsquedas, ahora, por ejemplo, estuve en España, estuvimos tocando, y me fui un par de, de noches a Roma, y fantaseaba con, con la idea de formar una banda italiana, y tocar, para tocar frente a un público totalmente distinto, y que incluso capaz no entiende lo que digo, pero a ver qué le pasa, es, es, es un desafío, yo creo que lo hago en Italia, y van a venir un montón de argentinos, claro, y, y, ¿qué piensas que hay, que hay un desafío, que es encontrar una, un jueguito nuevo, es, sí, sí, por eso, por eso ahora estamos hablando, de, de profundizar esta cosa de viajar al exterior, viste, y de tratar de llegar a, a públicos distintos, por ejemplo, estuve una vez en el, en el House of Blues, de Chicago, y, y, estaba tocando la armónica un pibe, que había venido a tocar a la Argentina, y yo lo había invitado, a tocar un show, tocó en un show, y justo voy, y estaba este pibe, entonces le digo, escuchame, ¿puedo tocar invitado? Sí, sí, claro, y justo estaban, terminando, su set, bueno, y tocó algo, y había un par de músicos argentinos, le digo, escuchame, hacemos bien, pum, y entonces, bueno, suben un par, y hacemos ruta 66 en español, y los yanguis estaban recopados, o sea, se dieron, pum, y estaban, y se daban cuenta que se generaba una onda, y, yo como loco, a los gritos, y tocando la armónica, y todo, recopado los gringos, y eso está bueno, de probar, buscar, nuevas, nuevos desafíos, de, hay un desafío siempre, que es, lo difícil es mantenerse, y eso es así, y es lo que hablábamos al principio, cambiar, buscar, y encontrar, la manera de, de, de seguir gustando, de seguir relacionándote, y de seguir provocándole, cosas al otro, pero, a la vez, es lindo, una novia nueva, que te conmueve a vos, claro, cada tanto, que vos decís, guau, qué pasa, esto sí, esto no, cómo, a ver, estás charlando, no, no quiero que charles, tum, todo eso, eso es un desafío, que, que, que está bueno, con los viajes, no, y esta cosa, en Roma, me fui solo, y estuve, hacía, hacía rato, que, yo creo que no viajaba solo, y, y moverme, por, por, por un lugar, donde nadie te conoce, está bueno, está buenísimo, o sea, igual te conocían, te habrán parado, alguno te paró, no, y me pararon, me pararon, me saludaron, me quedé, me hice amigo de un flaco, un personaje, Simón, que estuvimos charlando, este, después conocí, más gente, y argentino, ¿no? Y está buenísimo, porque, estableces un vínculo distinto, porque estás muy lejos, y entonces, el argentino, ya de por sí, se abre, a otro argentino, de una manera distinta, busca más lo que tiene en común, que la diferencia que pueda tener, al revés, que acá, yo creo, ¿no? que somos muy de buscar la diferencia, en vez de lo que tenemos en común, se arreglarían muchos problemas, si, si pensáramos, por ese lado, afuera, el argentino busca lo que tiene en común, y todos se juntan, y los ves en un show, en España, como todos cantan juntos, y se abrazan, y esa cosa, digo, de caminar, en una ciudad, como Roma, sin que nadie te conozca, pero de repente, charlando con uno, y lo otro, me encantó, hacía tiempo, que no la, no la experimentaba, ¿no? La pandemia, me ayudó bastante, con el, con los barbijos, es algo que, que el famoso, aprecia, no, pasa que también es, eh, una cosa que te conozcan, pero lo que, creo que te pasa a vos, o sea, nadie se tatúa a Susana Jiménez, por ejemplo, o nadie, eh, tiene un recuerdo de un hijo con Susana Jiménez, o de poner canción de cuna, mientras, tiene a su hijo, digo, me parece que traspasa un poco eso, ¿no? Sí, es, se forman vínculos, eh, fuertes, fuertes, eh, trato de, trato de acompañar, de donde lo, lo que puedo, por ejemplo, en casos, eh, casos graves, ¿no? De salud, cosas así, que, que piden un videíto, cosas así, lo hago con, con gusto, y, desde lo que pueda ayudar, y con, con, con pesar también, eh, ¿hay alguna que te haya llamado mucho la atención? ¿De que no entendiste el nivel de fanatismo por tu música, o por, por, por vos, o por el grupo? Eh, tuve un par de episodios, que mejor no, no recordar, de gente loca, mira, gente, 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 desequilibrada, unos cuantos, ahora me acuerdo de otros, de esos que te siguen, de que te, sí, sí, no, no, con denuncias, cosas, heavys, raras, locas, macumba, cosas así, sí, muchas, unas cuantas, y algunas situaciones son un poco, preocupantes, ¿no? Uno no es uno solo, además, este, pero, pero bueno, el otro, el otro vínculo que hablábamos, es, es muy fuerte, muy fuerte, mucha, mucha gente me dice, me encuentro con que mi hijo, te puse ciro por vos, y uno dice, puta madre, tengo que cuidarme, no ser cagadas, o sea, tengo que, adelante de este, me tengo que portar bien, qué sé yo, no sé, o sea, son, son cosas fuertes, cosas de saludos, grabados, que llegaron a alguien, que estaba en terapia intensiva, y lo recibió, sonrió, y se murió, son, son, este, como me acuerdo, en la época de los piojos, de pibes que morían, y le ponían, toda la colección de discos de los piojos, en el cajón, o sea, son, son, cosas fuertes, fuertes, que uno, uno, no, no puede, no puede tomar, dimensión, total. Recién hablamos, de lo que, le conmueve al cielo artista, o lo que, a la gente que sigue, al cielo artista, le conmueve, pero al cielo persona, que qué le conmueve la vida, qué es lo que a usted conmueve, que donde se te afloja, digamos, yo creo que, una cosa que, que me es fuerte, es ver crecer a mis hijos, eso es, y ahora, qué te pasa con eso, es por, por el tema de, esto, de verlo cada vez más grande, ¿no? Sí. Toma, toma agua, toma agua, tranqui, tranqui, no era mi intención, te hago la pregunta, que hacemos siempre en Caja Negra, que es, si vamos a la, a la Caja Negra, de tu vida, cuál es el instante, cuál es el click, que te convierte, en Ciro, digamos, ¿no? Ciro artista, profesional. Si querés, podés elegir también a la persona, como vos prefieras. No sé si hay momentos, o hechos, qué sé yo, el conocido, la conocida, digo, porque lo dije en muchos reportajes, visión de los Rolling Stones, en un video bar, en este, en Ramos Mejía, ahí dije, quiero estar ahí, y, que mis amigos dijeron, eso, sí, qué bueno ver ese show, no, no, ahí en el escenario, decía yo. Eso fue, un click, y, lo tenés ahí. No, después no sé, sí, después alguna, alguna cosa con mi viejo, alguna cosa dura, vivida con mi viejo, eh, creo que hace, hace descreer, digamos, de, de ciertos estereotipos, y, 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 que, 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 que esta vida, de, apariencias, vende. Es bueno eso, tenerlo de, de los viejos, porque, porque, porque medio como te, te prepara, viste, como para lo que viene. Sí, perdón, estoy medio, debe ser la, tranqui, la pandemia. Tengo un regalo para, para hacerte, que es el anillo que le regalamos a todos, de, abrílo, para que lo, yo creo que a tu hijo le va a encantar, no te veo que uses, pero el 0800 Don Roach, el anillo de plata, que se, muchas gracias. lo regalamos a todos los invitados. Voy a sacar de la caja, un celu para mostrarte un video, que la verdad, nada, es inevitable la pregunta, perdón, no sabía que ibas a estar así en este momento, pero, pero se los tengo que mostrar, que es este, ¿no? Es, el show de obras, es con el Diego, ahí abrazándote. Yo creo que nadie, abraza como abrazaba Maradona. Ah, que buena frase, ¿cómo es eso? Sí. era un tipo tan, tan expresivo, tan explosivo, dueño de tanta energía, que cuando te abrazaba, de verdad, te, 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 te conmocionaba. era un abrazo de él, era, era, te atravesaba, ¿viste? Una cosa que, vos sentías, como, como te abrazaba, como, sentías el pecho de él, así fue la primera vez que lo vi, este, en un boliche, en un boliche, y me dijo, ¿qué querés? Me dijo, gracias por el tema, Ciro, ¿qué querés? Nada, Diego, ¿qué voy a querer? Te agradezco a vos, no, no, pero, ¿qué querés? Y justo yo estaba con un amigo, y le dijo, que vengas al próximo show, listo, ¿dónde? En obras, y así fue como vino. Y una vuelta, él tiene un accidente grave en Cuba, con una camioneta, creo, una cosa así, y le mando un fax, le mando, le digo, Diego, me alegro que estés bien, evidentemente, o por lo visto, para Dios todavía tu camino no termina, o tu misión en la tierra. Bueno, entonces era el cumpleaños de él, yo no me acuerdo si 46, y era en este, en Costa Salguero, por ahí, y nos habían invitado, y íbamos a tocar el tema de él, estaba Menem, Sofovich, había un montón de gente, ¿no? Y, bueno, todo avanzaba, Diego no aparecía, y de repente, pum, una luz allá al fondo, se para la música, y viene Diego, y todos empiezan a aplaudir, a gritar, toda la locura, cada vez que aparecía, y viene, 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 y se le acercaban, y él, todo, me esquivaba, viene, 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 y cruza todo el salón, y me da un abrazo, me agarra a mí, y me abraza, y me dice, el fax que me mandaste, lo pegué así, en la cabecera de mi cama, Tiene mil anécdotas, las visitaba en la quinta, sí, tienen que tener de esas, sí, alguna que se pueda contar, sí, no, muchas, muchas, por ejemplo, estábamos así, en círculo, con los piojos jugábamos mucho, al fútbol, teníamos un montón de, de pelotas, y, esas cosas, yo creo, viste, de la, de las generaciones, cuando yo era chico, me acuerdo, éramos 20, en el campito de frente, y había una pelota, yo en una época, tuve una pintier, medio, que era pesadísima, la pintier se mojaba, y era pesada, una bala de cañón, el famoso dueño de la pelota, sí, lo fui muy poco tiempo, pero, pero había, había otro que venía con la pelota, que era un malcriado, que, viste, lo queríamos matar, pero era dueño de la pelota, y, después tuve otra también, de, que gané con el, con un, el único álbum, que llené, que lo queré llenar, este, que le pegaba, y, volaba, así, 50 metros, bueno, y, y, y entonces, este, tenía, esas cosas de las generaciones, digo, cuando pudimos comprar pelotas, teníamos 20 pelotas, toda la semana, compraba una pelota nueva, brillante, tango, de todo, a mí siempre, la pelota más me gustó, fue la tango, y, bueno, teníamos ahí, como 20 pelotas, todos en círculo, y Diego, entonces, claro, todos charlando, y hablábamos, boludez, nos hacíamos lo que, una situación convencional, para nosotros, claro, cada, cada, yo, cada uno recibía una pelota, Diego, cuatro, ¿no? Entonces, todo el tiempo, cada una que recibía, hacía alguna magia, está así, pum, 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 y había una pelota, y había un palo, a 15 metros, que era una punta, que sostenía el techo del quincho, ¿no? Pero a 15 metros, y él hacía 15 minutos, que estaba de espalda de ese palo, y charlando con todos, y de repente, le llega una pelota, la para así, y dice, palo, pum, pa, pum, todos quedamos, o sea, ¿en qué momento vio ese palo? Además, imaginate, siendo Maradona, darse vuelta, sí, palo, y que la pelota pase, aunque sea a 10 centímetros, es tipo, el chabón, dijo palo, se dio vuelta, pum, pa, un pelotazo, después nos pusimos a jugar al, alguien dice, vamos a jugar, había una cancha de tenis, ¿hacemos un fútbol tenis? No sé si él dice, venís, ir o jugá conmigo, yo nunca jugué al fútbol tenis, bueno, entonces, del otro lado, estaba, estaban Piti, y Ale Pico, que es asistente, que es un tipo que mide un 80, por lo menos, flaco, alto, y, y entonces, este, empezamos a jugar, ¿no? Y le tiene una pelota, pum, y así de sobrepique, le pega, y se da vuelta, y se va caminando, y cuando se va, la pelota va así, y Piti le dice a Pico, encima alto, le dice, dejala que se va, y Diego dice, seguro que se va, la pelota le pasa por arriba, pim, pica en la línea, adentro, cosas así, increíbles, después, bueno, cuatro de la, tres de la mañana, todos arriba, en la sala de ensayo, este, tocando, zapando, había, cantó, cantó un tango, cantó el tango de él, cantó, improvisó, inventaba letras, este, de San Martín, que cruzaba, tenía una cosa como de bronca con San Martín, porque, claro, como el único argentino que le hacía fuerza, entonces, le tenía bronca, le guardé a San Martín, sí, él decía que no había cruzado los años, no podía cruzar, y porque él lo cruzó en Boeing, y dijo que no se podía, y entonces, este, medio guardeando, y después, eh, cantó, la de Celia Cruz, que la deliraba, porque cubana, claro, come mierda, él decía, y, y, después se puso a tocar percusión, con absoluto, ritmo, y sentido, ritmo, y tocaba, blum, blum, fenómeno, y, en un momento, me dice, toca el himno, toca el himno, y nos paramos, todos que estábamos, que nos costaba estar de pie, y, y me paro, y empiezo a tocar el himno, y él así, en cueros, ah, esa imagen, en fin, que todos parados, y no es el ensayo, era esto, y él con la mano en el pecho, impresionante, ¿qué te pasó cuando, cuando se fue? a todos nos conmovió, a todos nos cruzó, ¿no? Sí, yo qué sé, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, me dio pena, la soledad, en la que se fue, creo que, bueno, él un poco fue el arquitecto de su destino, ¿no? el artífice, no sé, con, con poca gente, no se habrá peleado, no se habrá enojado, muy cabrón, y, y difícil, difícil, en el día a día, ser Dios, creo que, que, que había algo ahí, que no, no, no soportaba, me parece, le costaba, lo cotidiano, en un punto, qué sé yo, no sé, pero algo, lo llevó un poco por ese camino, me dio pena, me dio pena, lástima nunca, no es lástima a nadie, maestro, eh, desde el lugar, de nada, que era, que era, para su vida, sentí una cosa, yo estaba en Uruguay, en ese momento, pero digo, sentí una cosa de, ¿por qué no, por qué no lo busqué, no traté de hacer algo, viste, no traté, no sé, ver, no, digo, qué haces acá, esto, no te conviene, o, esas cosas que uno se las plantea, ¿no?, demasiado tarde, que además, no, como que no tenían sentido, pero uno, uno, uno se las pregunta, ¿viste?, ¿por qué no traté de hacer algo? Hacía años que no lo veía, es ridículo lo que digo, pero bueno, en la cabeza me apareció, y después verás esas imágenes de la hija poniéndole flores en las medias, ver ese joven, ese pibe, con el sol, con todo el sol, entrenando y jugando y haciendo magia, cómo, 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 errores, o, o cosas, o elecciones, o lo que sea, lo, lo, lo llevaron, a dónde lo llevaron, pero después, no sé, la sensación de que no podía ser, que era increíble, que, que no podía pasar, y, y, y seguir viéndolo, seguir viéndolo en imágenes, y, y seguir viendo la magia, increíble, la magia increíble, de lo que hacía con la pelota. La última pregunta es, de acá para adelante, ¿qué espina tenés como artista, que te la querés sacar? ¿Hay algo ahí que esté, que digo, esto lo quiero hacer? Trabajar, para, para crecer, en, en, afuera, en España, en, en Estados Unidos, en Estados Unidos, digo, lo veo un poco más difícil, por, por, por el rock, por el público, latino, que no sé hasta dónde consume rock, en Italia, donde se puede, en Alemania, hemos tocado con los piojos, y, había un, 80% de alemanes, y estaban recopados, o sea, a la vez pasa eso, viste, vos decís, no, acá no entienden la letra, y hay lugares donde, llega, lo que haces, este, eso, eso quiero hacer, que nunca, como nunca, siempre fuimos independientes, con los piojos, y con círculos persas, nunca tuvimos una multinacional, atrás, respaldándonos, poniendo plata, haciendo todo el laburo, de marketing, y yo qué sé, y haciéndose cargo, de que sonemos, en una radio afuera, esa es una parte, que un poco, quedó en la nebulosa, y fueron viajes, un poco, dispersos, me gustaría, eso, y por supuesto, para mí, nunca se termina, la composición, de canciones, o la canción perfecta, la búsqueda, de, de una canción, mejor, de encontrar, todos esos elementos, que hacen, que una canción, sea, realmente buena, no, es un poco, como una, una cosa, de arquitectura, viste, donde, todo, hay muchos elementos, que, por más experiencia, que uno tenga, hay veces, que no, no resulta, no, no por, no por la trascendencia, o no, sino porque, a veces, yo mismo, escucho algo, y digo, ¿cómo? acá me equivoqué con esto, acá tendría que haber hecho tal otra cosa, esto no está bien, a veces, en el proceso de composición, y grabación, uno, se aturde, se aturde, y, y, y es difícil, a veces, no puedes tomar distancia, ver, qué sé yo, y, a veces, cosas que salen mejor, otras como uno espera, pero, a veces, salen peor, a veces, por, por cosas sencillas, pero, bueno, digamos que no, no se termina nunca. Y la, la última en serio es, ¿qué te preguntaría? ¿Cómo? ¿Qué te preguntarías? ¿A qué edad pensás retirarte? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias.